Aloha chavales que tal estáis soy Melo y vamos a divertirnos un rato en el Clash Royale, estamos ya aquí en el jueguito a ver preparados para ver si pasamos a echar unas partiditas en el 2 versus 2 de la guerra que tenemos aquí de clanes, ya se ha unido nuestro compañero Ren y vamos a tratar de darle Ren Otake, vamos a ver ahí vamos a ver que jugar, es verdad el creo que juego un mazo de golem yo ya sabéis que me gusta me gusta jugar cosas raras y en el 2 versus 2 me va muy bien este mazo, por ahora no voy a echarle no voy a echarle gran cosa a ese mago vale ya lo mata el con esto y que pena ese mini peca vale suficientemente dañado lanzamos esto y vamos a acompañar esa valquiria tanto con los esbirros como con el barril perfecto al final eso más o menos se lo ha comido se lo han comido así que genial no no está jugando su mazo de golem está jugando el de esqueleto gigante y vamos a poner aquí para que tengan que defender las dos las dos partes también lo que me gusta que al final le rayas la cabeza vale ese clon yo creo que ha ido bien porque ha explotado ha explotado muy bien a la bombita mata vale perfecto veis tienen que gastar cuatro en la parte derecha para tratar de eliminar ese ese horno así que nos viene perfecto vamos a lanzar esto y para que no se distraiga mucho es el leñador y nos llegue no tienen el isil suficiente vale vale perfecto ese ese bombardero va a hacer un daño bestial ha sido bestial el daño que ha hecho así que vamos a poner la valquiria para esos dos magos y vamos a poner aquí esto para que nada va igual daba igual amigo daba igual ese zap no era fácil no era necesario vale vamos a lanzar el barril alejado de la torre porque como están dando con zap veis no han fallado no han fallado y nos viene genial que falle en ese zap perfecto tenemos la solicitud de carta ahora y disponible pero bueno vale esa valquiria no debería llegar a torre tan solo con la torre es más que suficiente va un tronquito así dañamos un poquito y en el caso de que sea necesario sabemos que tenemos ahí a golpe de veneno la torre han gastado el zap así que voy a tirar el barril al otro lado y yo creo que no tienen otro y vamos a gastar el venenito para tratar de quitarle vida a esos dos magos eléctricos está un venenito así que yo le ayudo un poquito vamos a ciclar ciclemos aquí vale uy 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 que pensé que lo mataba con ese zap pero no ya tengo el veneno en rotación así que nada esto es partida nuestra vamos a darle ya buena partida bien jugado por nuestro compañero y por los contrarios así que nada bien jugado vamos a abrir vamos a salir de esto abrimos el cofrecito y vamos a darle rápido a otra a ver si me aquí a uno encima con doble de lisit a ver si aceptan nuestro compañero que creo que jugó una partida vamos a ver si acepta pues ya estamos chavales al fin hemos aceptado ahí la partidita juega con su mazo de esqueleto gigante como antes en la partida anterior yo sigo con el mismo así que vamos a ver qué tal se nos da esta vez a ver si ganamos voy a enviar ahí unos esbirrillos para no le quedar mucho el elixir vale eso se entretiene ahí perfecto parece que no van a jugar parece que tenemos suerte vamos a poner aquí esto voy a enviar mientras tanto ahí el barril vale perfecto vamos a meter un hornito hacia el otro lado eso nos va a ayudar un poquito con la bandida veis así perfecto y va a gastar ahí el mago y el mago el veneno para el mago pero creo que no es buena idea vale si lanza esto yo voy a hacer mi jugada de tratar de matar en el recolector no no es capaz de ponernos ahí perfecto ese clon ese clon es perfecto perfecto con mi compañero vale matamos en las dos torres y esto muy mal se nos tiene que dar para que no sean tres coronas muy mal se nos tiene que dar vamos a lanzar otro barril ciño y nada unos esbirros aquí esos esos dondecillos no sé si llegaron a dar ellos la puñalada y nada buena partida bien jugado y vamos a abrir el cofrecito a ver que nos da poca poca chicha la verdad la verdad es que acabamos de empezar la guerra y ya veis que no tenemos gran cosa lo mejor que tenemos es el príncipe y nada creo que mi compañero no puede ya jugado tres de tres así que vamos a jugarnos nosotros no hay nadie más en el chat así que bueno vamos a cambiarnos de mazo vamos a ponernos mi mazo 80 si este mazo 80 y vamos a darle al doble delisir a ver qué tal se nos da vamos 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 que esto no normalmente no me suele salir muy bien pero porque hace mucho que no juego este mazo pero bueno vamos a intentar no liguear es un nivel más que nosotros eso tenemos que tenerlo en cuenta vale chicos vale vamos a tratar de ahí de darle con la bolita de fuego y no fue muy buena no fue muy buena esa bolita de fuego entretenemos ahí eso perfecto van a por el horno que el horno está que se sale así que vamos a enviar otra vez otro minero ahí le entretenemos y yo creo que vamos a poner otra chocita aquí al final llegó esa valquiria perfectamente vamos a enviar esto y otro hormito así me gusta así me gusta y para ese maguito vamos a poner la valquiria nos vuelve a enviar una bolita de fuego a nuestro horno pero eso no tiene no tiene mucho que hacer voy a esperar voy a meter por ahora un mago de hielo y pues golemcito amigo mío igual te sale caro el golem ese igual te sale caro vale porque al final voy a guardarme en la bola de fuego y a ver a ver a ver vale la valquiria para el mago eso 100% y si nos podemos llevar algo más pues nos lo llevamos vale ese golem explotar y la valquiria hace una función espectacular y vamos a vamos a poner otro otro mito y vamos a aguantar ahí perfecto nos envía otra bola de fuego al horno al final lo único que nos está quitando es con bolas de fuego que se lo estamos poniendo fácil al final a mí me interesa también que gaste ahí elixir y vamos a poner ahí y otro minero que golpea la torre a que bien que bien me lo ha hecho vamos a poner ahí y vamos a cambiar vamos a meter ahí esto y ahí he jugado muy mal la bolita de fuego explota vale fuera de torre perfecto y vamos a poner vale genial nueve segundos nueve segundos que tenemos que jugar los muy bien lo suyo sería tirar un minero vamos a poner un hornito vale no tira nada más con ese mago pues al maguito vamos a hacerle así o no me fastidies bueno vamos a poner el minero por aquí ese minero puede acabar perfectamente con esto no van a ser dos bolas de fuego pero tenemos tiempo más que de sobra tenemos tiempo más que de sobra chavales así que vamos a jugar con cabeza un minerito un minerito y una bolita de fuego perfecto chavales nos llevamos en la partida al final sobre la bocina sobre la bocina porque no ha sido sencilla esta partida no ha sido nada nada sencilla pero bueno no nos ha ido mal hemos al final conseguido tres victorias bastante bastante bien y nada vamos a abrir un cofre de oro que tengo por aquí pendiente vale y vamos a darle una partida rápida a ver si conseguimos el otro cofre que nos queda a ver si tengo ahí estoy jugando con mi mazo 8 a 0 no me no me gusta pero bueno igual los corto esta partida y jugamos otra vamos a poner aquí esto vale bueno 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 vamos a tirar nada eso se encarga de él así que perfecto vamos a poner aquí nuestro ornito lo suyo hubiese sido tirar el minero ahí pero bueno para aprovechar esos esbirros no hay necesidad podemos ir poquito a poco vamos a tirar esto el mago de hielo así entretiene al gigante y ese montapuerco llega hay doble doble valquiria vamos a tirarles aquí a la valquiria una bolita de fuego que es más que suficiente bueno como ha tirado la bandida voy a tirarle también otra otra valquiria así que perfecto vamos a poner otra chocita para que se vaya encargando del otro lado que con ese mago de hielo y todos los duendes está más que hecha así que perfecto vamos a echarle aquí un minerito y al final nos voy a quitar esta partida se nos ha dado bien normalmente juego con mi otro mazo con el que estaba jugando con el compañero que me gusta mucho para el 2 versus 2 y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado quiere otra pero no va a ser así así que nada llegados hasta este punto sólo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero verlos pronto en el siguiente vídeo no me falléis no 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 ¡Suscríbete al canal!